Desde tu lugar, tu óptica, ¿cómo viste el primer gol que fue anulado de Lanús, que esa es toda la bronca de toda la gente de Lanús? ¿Qué pasó al final del partido? Que bueno, la discusión entre los bancos y todo, ¿cómo viste todo lo que pasó que no estuvo bueno la verdad? Desde la posición que yo tengo, te imaginás que fue difícil y se demoró muchísimo con el VAR, te imaginás que de la posición que yo tengo, y mucho más alejado del arco ese, es muy difícil de decirte con certeza. Pero bueno, se tomaron el tiempo para revisarlo, y además jamás me vas a escuchar, para bien o para mal, hablar de una decisión arbitral. Y después, al final intentamos enfriar, por ahí más de una discusión que hubo, y nada más, lo demás me lo olvidé. ¡Gracias! ¡Gracias!